¡Ay, qué bárbara que está la Roseto! ¡Mmm! Que figuró mal porque al lado tuyo parezco enana, así que avance. Siempre me decís. Bueno, bueno, somos... No vamos a morir así. Recién me tomé el atrevimiento de decirle a Cecilia que está muy politizada. No, me dijiste algo que el haber sido yo tan politizada... Quizás te ha perjudicado en tu carrera. Había perjudicado en mi carrera. Y esto me parece muy triste, porque no perjudica de pronto a grandes estrellas que ocupan las tapas de todas las revistas, no sé, que practicaban, ya que hemos hablado de prostitución y todo, que practicaban la felatio con los genocidas. No hay que estar con el poder. No hay que llevarle la punta al poder. ¿Pero a quién le decís eso? Bueno, lo digo públicamente. ¿A mí? Que hace 22 años. Bueno, es un comentario que hago. Como siempre hablas de política, en lugar de hablar de lo tuyo, de tu talento, de tus espectáculos, que haces siempre muy politizada, muy, muy, muy de izquierda. Demasiado, demasiado. Ah, bueno. Y eso no, eso pasó de moda, totalmente. Como pasó de moda al comunismo. ¿Te invito al programa de María Matú Vendría? No, qué horror no, como pasó de moda al comunismo. Qué horror. ¿Por qué qué horror? Qué horror, Dios, qué triste, qué triste.